El acontecimiento mundial cerró sus cortinas con la esperada subasta de humedores. En esta ocasión se trataba de piezas de arte únicas cuyos creadores se propusieron reflejar la perfección del espíritu y el prestigio de la marca. Ambos guardaban en su interior puro de las tres nuevas vitolas de Cohiba, Victoria, Ideales y Ámbar. La recaudación tras las pujas fue destinada al sistema de salud cubano y constituye el aporte tradicional de Habanos a este programa social. En el cierre de las festividades se entregaron igualmente los premios Habanos 2020 y 2021 en las categorías de producción, negocios y comunicación. En la gala los copresidentes de la Corporación Habanos S.A. Inocente Núñez y Luis Sánchez ratificaron la buena salud y prestigio de la que gozan los tabacos cubanos, en particular los Cohiba, al tiempo que invitaron a participar en la decimotercera edición del Festival del Habano el próximo año. Ambos directivos agradecieron la presencia de quienes acompañaron por estos días, a los que desde el surco hasta la fábrica hacen posible la comercialización y distribución del Cohiba en más de 150 países de los cinco continentes. Cohiba para Cuba es independencia, es identidad y es soberanía, diría yo. Por eso desde Habanos, desde Tabacúa, la vamos a cuidar celosamente y la vamos a defender mucho. Una pléyadez de artistas y agrupaciones cubanas amenizaron la noche en la atmósfera propia del Cohiba, devenido pasión, innovación permanente y gran lujo de Habanos S.A. Valia Marquinez Sán, Cubavisión Internacional.